Hola mi hincha de Chivas, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Ahora vamos a las noticias. Los rojiblancos han sacudido todas sus ideas con tal de encontrar al atacante que tanto les hace falta. Para el club Guadalajara la situación se ha puesto muy cuesta arriba con la lesión de José Juan Macías desde la semana anterior, ya que el empate inesperado con Juárez 0 a 0 desnudó las carencias ofensivas de un equipo que pretende pelear por el campeonato en esta apertura 2022 sin ningún pretexto, por ello, a lo largo de la semana han surgido distintas versiones de las posibilidades que tiene el rebaño sagrado para fichar al atacante que tanta falta les hace y es aquí donde entra el nombre. De Eduardo Chofis López. El jugador que sigue perteneciendo a los tapatíos pero no es del agrado de los altos mandos. Al respecto, lo que buscarán es acomodarlo en algún club y por ahora Santos Laguna sería su nuevo destino en caso de que los guerreros decidan negociar por Eduardo Aguirre, el goleador que es uno de los serios candidatos para sumarse a las filas del conjunto tapatío que también tendría en la mira a Henry Martín del América.